Música Si mirara mi bandera, no me fuera suficiente Cantaré yo frente a ella, para rendirle mi honor Con mi canto y con mi mente Alta como el sol que brilla, erguida como palmera Cuán hermosa es mi bandera, tan bella como es mi tierra De incalculables valores, esa es mi hermosa quisqueya Y nos encontramos aquí con un grupo súper especial en el altar de la patria Actualmente en la puerta del conde, entrada a dicho lugar Con un grupo súper especial de niños Que están vestidos con los colores patrios Y me intriga saber, ¿quiénes son ellos? Vamos a ver Buenas, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos la Agüetita Con los Agüetines Muy bien, entonces díganme, díganme algo Ustedes que son los Agüetines, yo supongo que los Agüetines tienen nombre ¿Cómo tú te llamas? El Agüetín Marlon El Agüetín David El Agüetín Kendrick Agüetina Sileni Agüetina Arianna Agüetina Gris Lady Agüetina Melanie Agüetina Laizna Muy bien, entonces yo puedo ver que este grupo está debidamente identificado con los colores patrios y tienen incluso un pequeño letrero acá que dice La Agüetina La Agüetita con la tía Shell y los Agüetines Cinco sentidos Agüetita ¿Qué es esto que yo veo acá de los cinco sentidos? Mira, esto es un proyecto infantil músico vocal El cual pretende que en todos los sectores populares se levanten personas adultas a trabajar con los niños Ya que en nuestros sectores tenemos tantos niños que quieren, ellos quieren Pero entonces, si no estamos los adultos para inculcarles, inculcarles los valores, inculcarles la música buena En especial la música, que dentro de la música, que tienen varios perfiles en lo que es la dinámica de los géneros Bueno, que también siga la autótona Perdón, la autótona Entonces lo que se busca es promover en los géneros musicales, incluir a los niños con un contenido sano que ellos puedan disfrutar O sea, este contenido que usted ofrece, ¿es pedagógico? Pues claro, tú sabes que en los últimos tiempos hemos tenido una avalancha Es más, estamos de acuerdo, las abuelas y unas cuantas personas más que saben lo que es que niños crezcan con un contenido musical totalmente nocivo Una lírica que en nombre de la música explota por todos los sectores populares permeando y dañando los cinco sentidos de nuestros niños Porque los daña a nivel emocional, a nivel cultural, a nivel espiritual y a nivel de lo que son sus valores Lo que pasa es que estamos dejándonos llevar de la corriente y de lo que venga, o sea, de la inmediatez Lo inmediato es lo que vamos Las tendencias Las tendencias Pero que señores, nuestros valores son el fundamento de nuestra patria Y nosotros no podemos dejarnos llevar por esos vientos contrarios Porque yo personalmente tengo un temor y ya he escuchado a varias personas hablando del tema Que qué será del futuro de nuestros pequeños, de nuestros agüetines en 10 años más De seguir así como va Es que ahora mismo lo que está musicalmente hablando está dañando en todos los sentidos Porque es que daña a todos, daña a todos nuestros niños Sus cinco sentidos no están libres, fíjense bien En estos días, niños muy entregados en sus labores a nivel digital Como se está haciendo en cada casa Pues ellos están fajados estudiando y da gusto verlos Pero entonces, escuchan esa música y tú lo ves Que ellos se desvían Incluso se ponen a cantar esa música porque ellos son esponjas Ellos son esponjas Y a una esponja, si le echan agua sucia, coge agua sucia Y si le echan agua limpia, pues coge agua limpia Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo Porque al inicio de las clases virtuales Lo que se escuchaba era la lírica Yo digo que yo no sé de dónde Porque menciona la parte de nuestros niños La parte de nuestras niñas Y es un contenido sexual muy alto Es pornografía Es pornografía Los niños tienen Están expuestos a toda esa malignidad Entonces, en diciembre Que usa un tiempo De paz, armonía De celebrar que nuestro Señor Jesucristo Murió por nosotros en la cruz ¿Qué era lo que se escuchaba? ¿Qué era lo que se escuchaba? Y ahora Iniciando, reiniciando de nuevo las clases ¿Ustedes saben qué se escucha? Ustedes saben Entonces Dijo Jesús Dejen que los niños vengan a mí Porque de ellos el reino de los cielos Entonces Si ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si no ayudamos que los niños Adquieran los valores necesarios Para que esa premisa de Cristo Se haga realidad Estamos haciendo muy mal Correcto Entonces La huetita y los aguetines Que están promoviendo Su tema Cinco Sentidos Es una producción completa De música infantil Con alusión a la pedagogía A la educación de nuestros niños A la buena moral Y a las buenas costumbres También promueve Nuestros valores patrios Como yo he estado escuchando En alguna de sus canciones Nosotros interrumpimos Su visita aquí al altar de la patria Así que vamos a continuar Compartiendo con ellos Y haciendo más preguntas De este proyecto Que me parece súper interesante Porque hace ya unos años Que no se está escuchando De personajes infantiles Ni grupos infantiles Que hubo un tiempo Que estábamos súper florecidos En muchos grupos Como era Parque Intrepio con Alambrito Tal a la tía Nancy Y muchos otros Que estuvieron promoviendo Los valores Que estuvieron trabajando Con los niños Sin embargo Eso ha mermado En la República Dominicana Y que ustedes resurjan Con un proyecto como este Es súper interesante Porque en realidad Es necesario Los niños En la República Dominicana No tienen un contenido Al que acudir Entonces vamos a seguir Con la visita huetita Y vamos a seguir conociendo Un poquito más De esos niños Que dicen Y aquí podemos ver Como nuestro guía turístico Nos dijo anteriormente Las tres estatuas Que representan A nuestros tres padres De la patria Por acá tenemos A Francisco del Rosario Sánchez Tenemos también A Ramón Matías Mella Y para completar Los tres principales Integrantes De la sociedad secreta La trinitaria Y responsables De nuestra independencia Nuestro vitalicio Y Pues el propósito De nuestro aniversario El día de hoy Juan Pablo Duarte y Díez También presidente De dicha sociedad Y aunque Juan Pablo Duarte y Díez Tuvo que salir De la República Dominicana Bajo la falsa acusación De traidor de la patria Y morir exiliado En Venezuela Todos sabemos Que hoy representa Los símbolos patrios Y los valores De la República Dominicana Y aquí La huetita y los aguetines Han venido Demostrar El amor A su patria Con una pequeña ofrenda Y dedicación A nuestros Padres de la patria Y ya que estamos En el altar de la patria Cabe resaltar Que cada dominicano Siempre viene a visitar En las fechas patrias El altar En donde se encuentran Las cenizas De nuestros vitalicios Juan Pablo Duarte Ramón Matías Mella Y Francisco del Rosario Sánchez Aquí reposan Aquí reposan sus cenizas Junto a la llama De la libertad Esta llama Nos representa A cada dominicano Y mientras esté encendida La dominicanidad Va a estar viva Y luego de visitar El altar de la patria Claro está Que tenemos que hacer Un recorrido Por la calle El Conde La calle El Conde Es también Lugar de muchas Manifestaciones Culturales Y artísticas En la república Dominicana Como pueden apreciar Aquí también Toma parte Muchos de nuestros Grupos carnavalescos Que vienen a hacer Su manifestación Artística A este lugar Cuando vengas A la calle El Conde No puedes dejar De darte tu descansadita En uno de los bancos Claro está Nosotros estamos En una pequeña visita A las paradas Más populares De nuestros símbolos Patrios Que representan El 27 de febrero De 1844 Pero Yo como que tengo Mucho tiempo Sentada aquí Y los agüetines Agüetita Y seguimos A nuestro recorrido Esta vez Vamos de camino A la puerta De la misericordia Con el señor Eduardo Reyes Al quien ya presentamos Como el guardián De la llama De la libertad Que se encarga De que la llama De la dominicanidad Pues no se apague Dígame Coménteme un poquito más De ese lugar Donde vamos a ir Bueno Vamos ahora A la puerta De la misericordia Donde se dio el trabucazo El 27 de febrero De 1844 Que le dios Mella Ramón Matías Mella Recuerden que nosotros Nosotros jugamos Esclavos de Haití 22 años Y Duarte Formó la asociación Secreta De la Trinitaria Entonces esa noche Se juntaron la puerta De la misericordia Se fue Se dio el trabucazo Ahí tenemos Con el trabuco Tenemos a Meyay Con el trabuco Que lo vamos a ver Ahora mismo Y ahí vamos a ver Vamos a ver Ahí mismo el malecón Donde se hace En el festival Del merengue Muchas actividades Y cosas De se ver mal Que vienen Muchos barcos De fuera Este es un país Lindo y maravilloso Esta tierra Que descubrió Colón En 1492 El mejor país del mundo Continuamos Ay Dios mío Ellos llegaron No pero Esto es increíble Señores Pero ustedes Me dejan botar En todos lados Ay como es posible Y ya llegamos A la puerta De la misericordia Con la huetita Y los aguetines Pero Primero Vamos a hablar Con el señor Eduardo Reyes Que nos tiene Unas informaciones Con respecto A este hermoso Monumento Y a sus datos Históricos Usted venía conmigo Como fue que usted Llegó primero Bueno Jesucristo Mando rápidamente Porque es la historia Que hacen los niños Y tú más o menos Que este video Va a todos los países De Latinoamérica Que se me ha sentido Orgulloso Bueno en este video Dice bueno Vamos a Santo Domingo Con esta cosa histórica Ahora nos encontramos En la puerta De la misericordia Le llaman La puerta De la misericordia Porque los indígenas Pedían misericordia Y los españoles Y los españoles Fusilaban Aquí fue donde Ramón Matías Meya Dio el trabucazo El 27 de febrero De 1844 Para liberar De los haitianos Cuando se dio El trabucazo Sánchez se manda Corre 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 Y llega A la puerta Del conde Y da el grito La independencia Se baja La bandera De la dominicana De aquí para allá Son zonas coloniales De aquí para allá Es ciudad nueva Aquí vemos a Meya Con el trabuco El trabuco Cuando dio el trabucazo Al Ramón Matías Meya Vemos un grupo De estudiantes Disfrutando las cosas Históricas En nuestro país Que hoy es día En día de fiesta Vamos a ver La estatua de Meya Vamos para allá Por favor Continuamos Perfecto Vamos a ver ahora Uno de los compañeros De Juan Pablo Duarte Que hoy cumple aniversario De su natalicio Él nació un 26 de enero De 1813 13 Perfecto Entonces ahora Vamos a pasar Con la agüetita Y los agüetines Que están súper emocionados Conociendo un poquito más De su otro patricio Que es Ramón Matías Meya 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 Vamos a ver entonces La estatua De Ramón Matías Meya Y los datos bibliográficos Que esta aporta Sígueme Señores Y los agüetines No solamente tienen garbo Para caminar Para cantar Para recitar Poemas Para gritar Para exaltar Un grito Agüetines en acción Y rendirnos Una excepción Sino que también Ellos tienen Muchos conocimientos Patrios Y déjenme decirles Que ellos son Promotores Imagen de la dominicanidad Hoy lo vamos a reconocer En el dominicano En medio de Urbana TV FM Y todos los demás Canales asociados Que están Patrocinando esta causa Como Génica Nuestra yendira De parte de Génica Revista Internacional Desde Washington D.C. También tenemos Señores con nosotros Life is Beautiful Atrévete a soñar Desde Boca Chica TV3 Y claro está Que no se puede Quedar afuera Panorama Hispano A través de Urbana TV FM En Toronto, Canadá Señores Y ya que ellos Saben tanto Vamos a preguntarle Unas cositas A ver Que nos pueden decir Que sabes tu De nuestro natalicio Que cumple Aniversario hoy El señor Juan Pablo Duarte Yo sé que Juan Pablo Duarte Fue quien Nos liberó De la esclavitud Junto a Matías Ramón Mella Y Francisco Rosario Sánchez Ok Y que hacían Ellos tres O sea Como fue que Ellos nos liberaron Bueno Ellos junto A varios miembros También de la patria Confeccionaron La bandera E hicieron Los atributos Que hoy en día Celebramos Con mucho honor Vaya Y que palabras Susiliza Porque tiene un léxico Y quien me puede Decir los colores De la bandera Vamos a ver Tú Dime Cuáles son los colores De nuestra bandera Rojo Azul Y blanco Y que tiene En el medio Nuestra bandera El escudo El escudo Muy bien Que tiene en el medio El escudo nacional dominicano La biblia La biblia La biblia Muy bien Perfecto Entonces Que otra cosa Nos pueden decir Cuáles son los lemas Que tiene la bandera En la parte de arriba Quien me lo dice Vamos a pasar Con el otro Agüetín Dios Dios Libertad Y Dios Patria Libertad Muy bien Perfecto Agüetita Y yo quiero que ya Para culminar Esta sección De preguntas Usted me diga Cómo usted se hace Para que estos niños Estén perfectamente Educados En los valores Patrios Que canten Que bailen Ah Porque también Bailan Que bailen Que reciten poemas Ellos están perfectamente Adiestrados En todas las partes De las artes Y también Conocen su país Conocen sus valores Patrios Sabes que Aparte de que Estamos Ensayando Dos días Por semana Esos niños Cuentan con unos padres Que están prestos A que Sus niños Crezcan en valores Y eso es muy importante Porque ellos nos ayudan Y nos apoyan O sea Lo que yo les digo Lo que yo hago con ellos Ellos los reproducen En sus casas Perfecto Entonces también Usted tiene una sociedad De padres Que trabaja con usted Para la promoción De estos valores Si los padres En todo nos apoyan Eso es excelente Entonces usted Que está en casa Que tiene sus niños Que quiere hacerlo parte De la agüetita De los agüetines Y también Que tengan este tipo De educación Únase al llamado Para que nuestro Ministerio de Educación Les dé el apoyo Y ellos puedan llevar La misma educación Que tienen estos pequeños A cada hogar dominicano Pero no nos vamos a quedar aquí ¿Por qué no nos enseñan Lo que usted nos tiene preparado? Antes de eso Quiero decirte Que precisamente Eso es lo que nos hace falta Porque Hemos estado Haciendo todo esto Por el amor Que tenemos A nuestra patria Y el 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 placer De sentir Que nuestra niñez Nosotros Poder aportar Algo A nuestra niñez Que hoy crece Y que es el futuro De nuestra patria Por eso Es que El llamado A nuestro señor presidente Y A nuestro Señor Ministro de Educación Para que De los sectores Populares Puedan levantarse Personas adultas Guiando a los niños Porque precisamente Somos los adultos Los que podemos Guiar a los niños Los niños No se pueden guiar solos Los adultos Les inculcamos A los niños Eso es lo que Se llevan Correcto Y este es el año De promover Los valores patrios Y las raíces Culturales Y artísticas De la República Dominicana Hoy reconocemos A la agüetita Y a sus agüetines Como símbolo De los patrios En la República Dominicana Y claro está Orgullo Dominicano Quédense con nosotros Porque ellos tienen ahora Una pequeña sorpresita Así es Y así concluye Nuestro recorrido Patrio Con la agüetita Y los agüetines Y estamos en la calle El Conde Después de esta hermosa Manifestación cultural Y artística De mano de nuestros niños Un día como hoy 26 de enero Día del aniversario De nuestro natalicio Juan Pablo Duarte Y 10 Estuvo con ustedes Leslie Domínguez Para una entrega especial Para Tony Valdés Films No te olvides De dar like Comentar Suscribir Y darle a la campanita De notificaciones Para que te llegue Nuestro próximo video Gracias por acompañarnos Gracias Gracias